Arriba Pensando contigo Vivir Chica yo te quise a ti Muy lejos No estaba yo aquí La pobreza me andaba siguiendo Andaba trabajando Pa' poder vivir Tuvo un tiempo Que al norte me fui Mis razones Mis cartas te mandé Cuando supe ya eras casada Muy enamorada Y un nuevo querer Ya tengo una prenda de ti La quiero con todo mi amor Y la aprecio con toda mi alma Es consuelo pa' mi corazón Hubo un tiempo que al norte me fui Ni razones ni cartas te mandé Ni razones ni cartas te mandé Cuando supe ya eras casada Muy enamorada Muy enamorada Y un nuevo querer Está bien Pero no le metiste el descante de do Y ahí lo tenía Pues sé Pero no le metiste el descante de do Con más cambio de sol No le metiste el descante de coger Y el descante de do Justo Con más cambio de sol Gracias.